¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Voy a leer el pasaje donde quité esta palabra y leer un poco el contexto para aprender algo doctrinal que nos va a afirmar espiritualmente Primera de Corintios 11, 23 dice la palabra del Señor porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Versículo clave 27 de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Versículo clave 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor es lo que vamos a estudiar hoy juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen se refiere a que están muertos si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo ahora sobre esta palabra que significa discernir el cuerpo del Señor por un lado según el contexto del libro porque el contexto hay que leerlo siempre en los primeros versículos antes después del capítulo a quien más dirigido de que se trata etc porque si no vamos a decir cualquier cosa un texto fuera contexto un pretexto entonces el contexto inmediato Pablo se está refiriendo a los corintios porque uno escribió a la iglesia de los corintios en la ciudad de Corinto, Grecia donde había muchas congregaciones y se refería a que ellos participaban de la solemne Santa Cena de manera desordenada poco honrosa incluso de abierto pecado el contexto habla de abusos como por ejemplo comilonas porque ellos la Santa Cena lo hacían literalmente cenas eran sus cultos como hoy un auditorio mucha gente eran reuniones hogareñas 10, 20, 30, 40 personas y literalmente era una cena había comilonas embriaguez y distinciones sociales alevosas donde los ricos tenían comida en abundancia y los pobres pasaban hambre pero en fin el tema es que tan grande era el pecado en esta iglesia que inclusive los gentiles o sea los no creyentes decían y se burlaban de Dios a causa del mal comportamiento de una congregación no, una varias congregaciones enteras que eran los de Corinto sobre esto William MacDonald un teólogo dice deberíamos de darnos cuenta de que el cuerpo del Señor fue dado para que el pecado pudiese ser quitado o sea Cristo murió en sacrificio por nuestro pecado si persistimos en vivir en pecado a la vez que participamos la cena del Señor como hoy lo vamos a hacer vivimos una mentira F.G. Patterson otro teólogo dice si comemos la cena del Señor con pecado sin juzgar sobre nosotros no discernimos el cuerpo del Señor que fue entregado para que el pecado fuese quitado ¿qué significa esto? juzgarte a vos mismo significa que vos por lo menos empieces reconociendo que tenés un problema por lo menos y vuelvo a esos pecados de carácter que son más sutiles vamos a suponer que acá hay un hombre o una mujer que es altanera altanero soberbio maltratador verbal en su propia familia se le dice se le habla se le confronta pero no reconoce te dice no pero a mí me incitan a que yo sea así no si yo no sea así esto no va a cambiar no, no es orgullo tengo un carácter fuerte entonces no te estás juzgando a vos mismo y por supuesto no vas a encontrar la salida y vas a practicar un estilo de vida pecaminoso que a lo mejor no es moral pero si un pecado de carácter que a la larga va a destruir contritar destruir tu espíritu tu familia tus relaciones y a la larga y de hecho hay muchos casos contritar la presencia del Espíritu Santo en tu vida entonces miremos el contexto del Corintios primero tenían actitudes discriminatorias ese tema la no de la discriminación que se inventó ahora una nueva corriente ideológica no dos mil años atrás ya se habló claramente de no ser discriminatorios ahora vos mira no pero la iglesia cristiana discriminó no los hombres discriminan y tuercen la escritura pero nuestro manual de instrucción lo que diga es lo que vale yo puedo agarrar un versículo también y tergiversarlo torcerlo estirarlo darle una exégesis significa yo le pongo al versículo lo que yo quiero ponerle pero la exégesis es lo que yo busco que me dice el versículo entonces si los hombres pueden hacer barbaridades pero que dice la Biblia si la Biblia dice discriminar a fulano entonces estaría mal pero la Biblia no dice eso ahora que los hombres lo hagan es otra cosa pero fíjense lo que es esto primer lugar vamos a leer 1 Corintios para el contexto inmediato o sea del libro dice el 1.11 porque he oído y he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas esto que significa era tanto ya las contiendas que había entre ellos que una hermana una hermana Cloé le llama al apóstol y le dice apóstol intervení esta congregación porque esto se va a fundir es como que alguien de acá de esta iglesia diga le llama al pastor Rubén que es mi pastor en Brasil le diga pastor tomate un avión y vení inmediatamente porque más que vencedores no va a poder seguir así es un desastre todos están peleados contra todos hay distintos sectores están la discriminación es enorme el pastor Emilio perdió totalmente autoridad vení nomás allá porque la iglesia se va a disolver algo así ocurrió y dice que le informó Cloé que no era una señora chismosa contarle al pastor no es chisme contarle a medio mundo para que ore supuestamente y espárcele pero si le va y dice al pastor pastor fulano está mal fulana está mal o este grupo gareño tiene problema al pastor no es chisme eso es justamente prudencia porque él va a poder orden la imprudencia es decirle a diez grupos gareños que tal grupo gareño está mal eso sí está entre paréntesis nomás porque hay gente que malinterpreta el chisme y cree que decirle al pastor debe ser chismoso o chismosa no no eso es poner orden y dice quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo soy de Apolos yo soy de Cefas y yo de Cristo que significa esto que algunos decían yo soy del pastor Federico Almada él es mi pastor no tengo nada que ver con los demás pastores él es un hombre doctrinalmente sano serio el pastor Adolfo tal cosa el pastor Emilio tal cosa pero viene otro grupo no 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 el pastor Emilio es el fundador de la iglesia acá el único pastor él y el resto no existen él es el único y yo a él me debo y así empieza a haber división después hay un grupo súper espiritual que dice nosotros no somos dentro de la iglesia nosotros no somos ni Emilio ni Pepe ni Fe ni nadie nosotros somos de Cristo o sea que ni uno de ellos nuestro pastor nuestro pastor es Cristo la Biblia dice que va mi pastor nada me faltará y eso sí que son los más peligrosos porque andan por su cabeza luego dice en el 1 en el 3 3 al 4 dice porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendes y disensiones no sois carnales y andáis como hombres o sea como hombres caídos porque diciéndole uno yo ciertamente soy de Pablo el otro yo soy de Apolo no sois carnales o sea que ¿qué ocurre? cuando hay sectarismo naturalmente que va a haber celos competencia yo soy una cosa vos soy otra cosa el otro divirtió al grupo y ya empieza a haber celos contiendas y disensiones había sismas en la iglesia ¿qué es sisma? sisma es cuando hay una división dentro de la iglesia ese es sisma división ya es cuando sale de la iglesia un grupo abiertamente pero en un grupo de mil personas hay cuatro grupos de doscientas cincuenta que no pueden reconciliarse unas con otras eso es sisma pero siguen siempre bajo una misma carpa entonces había muchos sismas y luego una de las peores cosas que había el 11 capítulo 11 versículo 17 al 22 había discriminación social y aquí por ejemplo vamos a tocar unos temas interesantes dice pero al anunciar esto que sigue dice Pablo no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor fíjate uno pues se reúne en la iglesia ¿para qué? para salir mejor para venir a conectarse con Dios para salir mejor persona para aprender más de Dios para ver orado alabado a Dios pero dice que se reunían para lo peor para lo peor salían peor de lo que entraron más dividido más enojado más celosos más contenciosos ¿te imaginan lo que eso es el nivel que llegó esta iglesia? de hecho una iglesia que tocó fondo y dice pues en primer lugar cuando reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo saltemos al 20 cuando pues os reuní vosotros esto es comer la santa cena o la cena del Señor que era literalmente comer comida traían comida dice porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga ¿qué pues? ¿no tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré o alabaré en esto no os alabo lo que estaba diciendo Pablo era esto por el contexto vuelvo a repetir no era como nosotros hoy en día es un pedacito de pan un vino porque es complicado dos mil y pico personas hacer una cena literal pero ellos eran grupos pequeños de casas muchas casas 20, 30, 10 personas traía cada uno su vianda su comidita y servían y lógicamente como ocurre hoy el rico se va así a esos no es restaurantes esos supermercados de alto nivel y trae comida gourmeta así salsa de esto de lo otro esos nombres franceses ustedes sabrán mejor y trae acá y pone y el otro hermano el pobre el humilde se compró y trajo para el postre cinco mandarinas y por ahí en un kiojo compró una empanadita sonajero y trae y el punto era ponerme en una mesa todo lo que trajimos y luego compartimos entonces el que trajo poco come más y el que trajo mucho comparte porque no va a poder comer todo lo que trajo pero ahí no era así eran grupos acá un grupo allá otro grupo y dice que comían tanto los más ricos que se dan una panzada mientras otros se iban con hambre a su casa y tomaban tanto que algunos se emborrachaban créanme que esto ocurre entonces ¿qué pasa cuando hay discriminación social doctrinal moral hay orgullo porque cuando yo le discrimino a alguien me considero mejor que el discriminado cuando yo le miro al otro con el mentón levantado doctrinalmente o socialmente estoy diciendo que el otro es menos que yo y que dice Filipenses 2-3 considerándole a cada uno como superior a uno mismo es la actitud sumum de la humildad de la mansedumbre yo considero a esta persona mejor que yo y vos dirás no pastor ¿cómo vas a ser vos mejor que aquel aquel es un sencillo hermano que viene a la iglesia y vos solo eres pastor no, no sabemos delante de Dios como Dios mira y juega las cosas de eso vamos a hablar dentro de un rato pero la actitud tuya tiene que ser de humildad entonces por un lado el discernir el cuerpo del Señor significa estas dos cosas primero una vida de pecado y desorden moral viviendo de una manera contraria alevosamente a lo que la palabra de Dios diga sin arrepentimiento es una persona que es violenta que es promiscua orgullosa inmoral corrupta abiertamente y aún así sin ningún problema te viene a participar la santa cena estoy hablando de una persona que vive abiertamente de esa manera sin arrepentimiento hay gente por lo que quiero hay por los hermanos que están en concubinato y por algún motivo no se puede casar todavía pero tienen ya la seria intención de casarse hasta que las cosas se den no hay problema ya tienen hijos o lo que fuera ya no se puede y si lo ven esa situación están ahí yo estoy hablando de una persona inmoral engañadora estafadora corrupta promiscua que viene como si nada participaba la cena del señor y desde este púlpito y desde este mensaje uno regula muchas cuestiones porque la palabra tiene poder y es para bendición no es para atacar a nadie no es que yo me considero mejor ni yo ni yo digo en el sentido que yo como pastor no es que digo yo soy mejor que aquel hermano promiscuo no, no yo soy tan pecador como aquel pero a mi el señor en su gracia me ha dado y el está en una esclavitud que tiene que salir y tengo que tratarle con todo el amor del mundo sino que estoy hablando de una persona con un estilo de vida contrario a la de Cristo ahora sin entender que el pan representa el cuerpo de Jesús que fue sacrificado por todos por pobre por rico por ignorante por sabio por infieles por pecadores Cristo murió por todos entonces el cuerpo del señor por otro lado es la iglesia todos los creyentes más allá de nuestra condición social económica o cultural al encontrarnos con otro creyente en cualquier parte del mundo vos te estás encontrando con un hermano o una hermana en la fe con una persona en la familia en la fe y menospreciar o perjudicar a otro hermano es como vos mismo clavarte un cuchillo por tu propio cuerpo porque ustedes son parte del mismo cuerpo de Cristo entonces la discriminación social es un pecado la discriminación doctrinal es un pecado por ahí uno sabe que tiene más preparación que otro pero no va a estar haciendo hablar de eso 1 Corintios 12 12 al 20 miren que claro el mismo libro dice porque así mismo el cuerpo es uno y también muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos griegos sean esclavos libres y a todos se nos dijo Dios debe ver de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijere el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijere la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo es por eso que no será del cuerpo y si todo el cuerpo fuere ojo donde estaría el oído y si todo fuera oído donde estaría el olfato más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso porque si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que son que parecen más débiles son los más necesarios por ejemplo el ojo el ojo es súper delicado así con un dedo le puedo echar a una persona un piquete de ojo pero sin embargo quien puede dudar de la importancia de este órgano tan delicado pero también dice después ahí y aquello que el cuerpo que no parecen no parecen menos dignos a esto vestimos más dignamente se refiere por lo que hay parte de nuestro cuerpo de que siempre están con ropa porque es una cuestión de dignidad ¿verdad? y la cara o la mano podría decir mira un poco aunque la cara no puede más decir eso porque todo el día estamos con este tapabocas pero ¿por qué vos le vestís esa parte del cuerpo y a mí no? ridículo sería y así va siendo una un paralelismo muy interesante y lo que nos quiere decir de manera sencilla y en el nombre de Jesús entra en la cabeza a todos ustedes somos parte de un mismo cuerpo somos una iglesia el pobre el rico el inteligente y el que es menos inteligente el que tiene cultura y el que no tiene la soberbia cultural también es terrible cuando uno tiene más conocimiento que el otro o doctrinal el Señor dice examinaos a vosotros mismos 2 Corintios nuevamente a los Corintios le dice en el capítulo 13 versículo 5 de 2 Corintios 13 5 2 Corintios 13 5 dice examinaos probaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobado el apóstol Pablo apela a algo sumamente práctico y que para mí es la clave de todo apela al corazón de la persona analizate a vos mismo examinate es cierto esto o no vos le puedes engañar como dice un dicho a muchos poco tiempo a pocos mucho tiempo pero no a todos todo el tiempo vos puedes engañarle a mucha gente pero el peor de lo engaña a uno mismo porque el que se engaña a sí mismo es el único que pierde porque nunca va a cambiar claro en cuestiones morales a veces es fácil de decir no más mira no puedo hacer esto aquello y ya se sabe pero cuestiones de carácter el orgullo la vanidad la soberbia es tremendo hermano vivimos en un tiempo donde tenemos tantos tantos filtros para llegar a la verdad por el relativismo que es difícil confrontarle a la gente porque nos echa darse cuenta a ver la sensualidad la vanidad el orgullo la soberbia el sectarismo son pescados tremendos por ejemplo hacerle entender por ejemplo especialmente a las mujeres que cierto tipo de forma de portarse o de vestirse o cierto tipo de fotos están cargadas de una sensualidad no bíblica no le entra bala a hombres por ejemplo decirles sos violento en tu manera de comportarte o de leer o de actuar perdón de escribir en las famosas redes sociales no, no, no está indignado esto no puede ser así justifica y es un problema pero es un pecado y vos puedes engañarte si querés pero Dios no le engañamos a nadie o en los matrimonios los problemas que tenemos le digo a la mujer son muy está muy victimizada querida son muy le hostigas mucho a tu marido o varón son muy agresivos como te comunicas con tu mujer la Biblia dice que es vaso más frágil en el sentido de que ella tiene que ser tratada con más delicadeza la mujer es más emocional no hay caso no le entra bala y así lidiamos con un montón de cuestiones por no tener la madurez y la capacidad de examinarse a uno mismo y en otras muchas cuestiones de salud esto si seguís comiendo así te vas a enfermar no, no nada que ver si seguís bebiendo así hay muchas cuestiones hermanos queridos o le decimos pero no te das cuenta que el grupo en que te va hay problema no, pero yo soy una persona incomprendida por mis ideas son muy profundas a mí me ha dicho nada hermano este grupo no me merece por favor que es eso entonces sencillamente yo digo a veces dejarlo nomás y así y a los golpes va a prender si es que aprende o si no y hay gente que llega a la vejea así se le dice tiene 70 años te acuerdas hace 50 años que ella te decía eso tu mamá te acuerdas que tu marido también te dijo cuando tenías 30 te acuerdas que tu hijo creció y cuando fue un adulto y vos tenías 45, 50 años te decían lo mismo te acuerdas que el pastor ya te habló hace 20 años lo mismo tenés 70 y seguís así toda una vida perdida por no tener la capacidad de decir esto hermano reconozco que tengo un problema voy a abrir mi mente voy a abrir mi oído Pablo dice sean maduros antes de participar a Santa Cena que discerniendo el pecado el cuerpo de Cristo oren seriamente pidiendo a Dios que les ayude por lo menos arranquen diciendo reconozco que tengo un problema en esta área ahí ya vamos bien porque es el primer paso el resto viene solo mil kilómetros se recorren dando un primer paso y se han dicho pero si no da un paso no va a ser recorren ni 10 kilómetros ni mucho menos mil discernir el cuerpo de Cristo entonces significa entender lo que esta ceremonia es yo a ese le pregunto y vos te vas a leer y le dices si participa en la comunión si que es la comunión no se eso es no discernir tenemos que entender que el cuerpo significa el pan significa el cuerpo partido el vino la sangre derramada que tenemos que tener una vida por lo menos de arrepentimiento no digo lo de perfección donde nos propongamos seriamente decir yo voy a a entregar esto a Cristo para que Él me cambie si es una cuestión de carácter por lo menos entrar en un proceso el sacrificio de Cristo en Juan 6 53 57 Jesús dijo no lo voy a leer porque ya no tengo tanto tiempo pero dice en Juan 6 53 57 Jesús dijo el que no come mi carne el que no bebe mi sangre no tiene parte conmigo y después los apóstoles le dijeron los discípulos le dijeron esta es una dura palabra quien la podrá soportar desde entonces muchos ya no andaban con Él Juan 6 66 entonces ¿qué significa comer y beber su cuerpo? por supuesto no es una no es una no tiene relación con el canibalismo es una metáfora cuando uno consume un alimento ese alimento luego de ser digerido sus nutrientes vienen a formar parte de nuestro organismo vos no podemos quitar de tu organismo no sé la manzana que comiste ayer ya fue digerido las nutrientes entran a tu torrente sanguíneo ya sos uno por decirlo de alguna manera con esa manzana entonces Jesús te dice vos tenés que ser uno conmigo tanto debemos estar relacionados como creyentes a través de su palabra a través de la vida de oración de la santificación que tiene que llegar un momento en que solamente me vean a mí en vos esa es la meta del cristiano por lo menos al principio con actitud y luego con carácter porque actitud significa momento en que tenemos reflejo de Cristo pero un carácter es siempre tenemos reflejo de Cristo y caminamos hacia ahí hermano caminamos no nos queda otra la autocomiseración se nos pone enfrente y nos dicen vos no podés a vos te maltrataron está bien que estés deprimido porque es lo mínimo que podés estar después de todo lo que sufriste como te van a exigir tales cosas o el orgullo yo no soy así o la vanidad yo soy así que no eso lo contrario de lo que vos decís no es que soy orgulloso tengo carácter Jesús dijo imítame a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas son principios la otra mejilla casi nunca se da literalmente a cuánto lo que se le dio que alguien le pegó por la cara y tiene que ir a la otra podría ser que alguien pasó eso pero hay que dar otra mejilla en las redes sociales hay que dar otra mejilla ante la ofensa hay que dar otra mejilla ante comentarios torpes que te hieren y vos decís me voy a callar no voy a responder a la misma manera y entregada al Señor eso es una oración ahora por ejemplo en el rato vamos a orar y yo veo vamos a orarillarnos y yo veo alguno hermano que se arrodilla y toca y se para y yo digo yo le conozco usted tiene que estar medio día mínimo arrodillado pero mínimo de la semana nomás y es ya sáltalo no, espera un ratito sé que no puede estar toda una mañana pero en esos cinco minutos y te lo enseño con mucha humildad tenés que orar puntualmente este ejercicio no es que lo haces acá y se acabó te parás y te vas hacerlo todos los días medita diez minutos al día en tus actitudes y decir pequé en esto fui soberbia acá perdóname Señor por aquello que dije que vi que hice específicamente y repito no podemos hacer la iglesia lastimosamente por la cantidad de cultos pero si tuviéramos un solo culto por ejemplo le daría hasta media hora para que oren a Dios el principio es esto no salgo de tu presencia hasta verme confrontado por tu santidad pero si nosotros vivimos así con un así nomás o así nomás nos vamos todo el día todo el hondrado nunca meditamos la palabra nunca reflexionamos nunca escuchamos nunca reconocemos nos vamos a llegar a ese nivel de santidad y santidad me refiero no no así caminando por la calle con una túnica con una oreola sino viviendo una vida que refleja el carácter de Cristo no es fácil cierto porque estamos en la carne con mucho ruido pero si aquí estamos nuestros corazones lo vamos a lograr Cristo es nuestra única esperanza do para o o Gracias por ver el video